Así estaba este terreno municipal de la calle Cortiñe en Guecho hace unos meses, vacío. Y así se encuentra ahora, después de que el ayuntamiento decidiera venderlo y deshacerse de él. El dinero que sacó de la venta de esta obra y otras parcelas fue destinado a pagar los polémicos edificios del Guecho Anchoquía y la cultura echea de romo en lugar de destinarlo a vivienda social. Lo mismo ocurrió con el suelo que hoy ocupa esta lujosa zona residencial junto a la carretera que lleva al Faro de la Galea. Era suelo público hasta que el ayuntamiento decidió ponerlo a la venta. Ahora son viviendas de lujo. El popular Eduardo Andrade denuncia que nuestro pueblo ha perdido de 2012 a 2015 un 68% de su patrimonio municipal del suelo. Son datos recogidos en un informe recientemente entregado por el equipo de gobierno y que ha dado cuenta Andrade en su propio blog. Según ha explicado el popular, todos los años el presupuesto municipal debe reservar un dinero para incrementar ese patrimonio municipal del suelo y en teoría ese dinero, así como la venta de terrenos de ese patrimonio, debe ir destinado a la propia conservación o ampliación del suelo municipal para, entre otras cosas, garantizar un parque de vivienda social. Sin embargo Andrade ha denunciado que agarrándose a una interpretación de la norma, se ha decidido sin contar con el pleno municipal destinar casi todos esos recursos obtenidos de la venta de suelo público que iban destinados a vivienda, finalmente se hayan empleado a la construcción del Guecho Anchoquía o la Cultura Echea de Romo. El portavoz suplente del PP de Guecho ha lamentado que en 2012 nuestro patrimonio municipal del suelo estuviera valorado en casi 15.500.000 euros y que ahora dicha cuantía se haya rebajado hasta los 4.800.000. Es decir, hemos perdido más de 10.600.000 euros de nuestro patrimonio municipal del suelo. Andrade ha criticado que se hayan vendido suelos de propiedad de todos los vecinos por importe de casi 5 millones de euros para costear el anchoque y explica que de ellos 1.500.000 euros fueron dirigidos a comprar las butacas de este teatro de Algorta en lugar de destinarlo a vivienda social.